Se fue así, se fue así Al panasí que se fue así Noche y temprino llegó la navi Respeta a tu el que anda por ahí Él ha dado sus pronociones, Yali Respeta a tu el que monta aquella pista, Que me vuelve envuelto loco y me debilita Que me pone con el cocolante y me pongo tremenda jipa Que bendiga a todos los fabricantes, Que hacen en la calle la musipanita Que me pone a mí a soñar, Como mi vida es bonita Uyeme, pregúntese que como es, Llegó la navi, oí, ubíquese Yo soy popolón, dos, tres, se llegan en, Yo bailo en un solo pie Ando con Cristo y no me puedo enconder, Con el diablo encima socio Todo el mundo quiere saber, Tengo un sobrinito en palabra Y la gente sabe y cheque, Quién te lo voy a decir Oye, llegó la navi, yo lo siento en mi Ando con Cristo y con el Lucy, Bárbaro, my nitty, Pero siempre chidi Hay una metralladora que no me piri, Ando latonzo en la boca, my nitty, Si me abro sos y te comigo, Y si lo coge chidi Y una boca tremenda a mi pana, Le digo a la gente la apura y también la brava Y que se pasa y se rebala, Ya tú sabes pagar Ando con Cristo loco y ya tú vagas, Un machetote y tremenda navaga Ando con el diablo encima, Y el Lucy me ama Oyeme, llegó la navi, Llegó la navi, oyeme, llegó la navi